En tanto que de rosa y azucena, se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, oh listo, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena, del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco y miesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera, el dulce fruto antes que el tiempo airado, cubra de nieve la hermosa cumbre, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará a la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre.